La que paga a ganar 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 Hola que tal Muy buenas noches A Supergiros llega la ñapa Gánate 50% más en tu premio de chance de 3 cifras Solo desacercarte a nuestro punto de Supergiros más cercano O a tu vendedor de confianza En la región Caribe y disfruta de la ñapa 50% más Aplican términos y condiciones autorizados de suerte Bienvenidos al sorteo número 3486 De la fantástica sorteo autorizado Por Edu Suerte En el departamento del Atlántico Conozcamos a los delegados encargados De supervisar este sorteo Ellos son Alex Gutiérrez de Edu Suerte En el departamento del Atlántico Y César Urrea del concesionario de apuestas Permanentes Recordemos al número ganador del sorteo Anterior el 0038 Así comienzan a jugar las balotas Que han sido previamente pesadas Y certificadas por los delegados de este sorteo Jugamos la fantástica Y muchísima suerte para todos El mejor precio de tu SOAT En los puntos de venta Supergiros Espíritu en Supergiros Y obtén un descuento Además participa por bonos de gasolina Y kits de cartera Valido para el departamento del Atlántico Vigilado y controlado Se han detenido las balotas Y pronto conoceremos el número ganador De la noche de hoy En la primera balota Tenemos el número cero En la segunda balota Tenemos el número seis En la tercera balota Tenemos el número uno Y en la cuarta y última balota Para conocer el número ganador De este sorteo Tenemos el número cero Cero seis Diez es el número ganador Del sorteo de hoy Veintidós de noviembre Del año 2021 Muchísimas felicidades A todas las personas Que acaban de ganar Con este número Y saludamos a todas aquellas Que nos siguen Desde el Guamo En el departamento de Bolívar Nos invitamos A seguir conectados Con Supergiros Por supuesto No se pierdan Nuestro próximo sorteo Mañana a la una de la tarde La Fantástica La que paga Narfelin Noche